hola buenos días hoy es una salida barrial porque les voy a mostrar algo muy particular antes les quiero mostrar por qué tengo esto acá es porque hoy es el día de mi patria en mi país en argentina el día 25 de mayo se conmemora el día de la patria así como aquí en rumanía se conmemora el primero de diciembre bueno para nosotros es el 25 de mayo y toda la semana se usa esto aquí así que también lo voy a usar para que bueno vean que soy ruman argentina algo salió un grano horrible en la nariz ignoren lo si te gusta mi contenido suscríbete aquí muy fácil y rápido y de paso en esta salida barrial les voy a mostrar un poquito del barrio obviamente todos los barrios en rumanía son muy comunes porque tienen esa estructura de edificios comunistas como pueden ver acá atrás mío pero estos edificios también tienen la ventaja de que están rodeados de verde o sea en cada edificio tienen se aseguran de que haya un espacio verde adelante y hasta en algunos lugares juegos para que los niños puedan distraerse y interesante porque la forma es así pero miren todo lo que es el color arbolado todas las calles no 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 esta torre que está acá atrás es una torre que antes antiguamente se hacían entrenamientos de los paracaidistas o sea los paracaidistas que se tiraban desde los aviones lo practicaban acá en esta torre y bueno por supuesto que ahora quedó como una reliquia y algo importante de este lugar me gustó me gustó bueno y lo interesante de este lugar es que en esta plaza hay un sector que es una especie de feria para los niños una mentoría para que puedan emprender un poco cada niño lo que hace es se pone con juguetes que ya no utiliza más y otros niños lo compran y se hace no sé cada dos meses se anuncian las redes sociales y van a ver un montón de niños que exhiben sus juguetes y claro hacen un proyecto de emprendimiento así que me pareció una iniciativa bastante interesante y y ¡Suscríbete al canal! Acá podíamos encontrar absolutamente de todo, pero la temática era solo para niños. Encontrábamos desde juegos, ropa de verano, no solo ropa, sino también encontrábamos cualquier tipo de calzado, de invierno, de verano, shorts, hasta también juguetes como peluches y otros juguetes más chiquitos. Por supuesto que esta actividad era supervisada por sus padres. Cada niño estaba en su stand con un adulto, acompañándolo para chequear el tema del dinero y qué vendían. Por supuesto que todos los precios son precios accesibles para cualquier niño. Aquí en esta sección también había juegos de mesa y algunos osos de peluche, además de calzados. Lo que más me pareció valorable de esta idea es que le enseñen a los niños a desprenderse de aquellas cosas que ya no utilizan. Y que podrían ser de utilidad para otros niños que sí las necesitan. También el grupo de voluntarios organizaba diferentes tipos de actividades para que los niños no solo vayan a ver qué cosas necesitaban, sino también para que pasen un muy buen rato, otorgándoles algunos premios como diplomas y dulces. Bueno, nosotros vinimos a pasear acá en este parque porque el día está súper lindo. Además de ver esta actividad que a mí me parece súper interesante como adulto porque les hace desarrollar un instinto a los nenes de que esas cosas que ya no utilizas más las podés donar a otra persona y las podés regalar. Y lo bueno de esto es que no es solo donación, ¿no? También pedían 50 centavos de leu, un leu, unas botitas por dos leis. Es súper barato. Estoy acá con mi esposo. Esposo, hola. Bueno, acá atrás quedó la feria con todos los niños. Ahora ya están cerrando un poquito, pero lo bueno es que además organizan actividades para que los niños puedan hacer cosas y les dan diplomas. O sea, les hacen un reconocimiento, le ponen el nombre, los diplomas los traen preimpresos y les hacen un reconocimiento a los nenes, les dan dulce. Esto es una organización muy bonita y también hay voluntarios. Los chicos que son voluntarios para colaborar en este proyecto tienen una remera que dice voluntarios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con una bebida cada uno. Mi esposo se pedió una cerveza y yo por supuesto me pedí un café. Así que con estas lindas vistas nos despedimos hasta el próximo video. Obviamente en rumano. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Papá. La revedere. Bueno, SARA a Pixar. Esperamos si c꿀osa porque también te pasas por eso. ки? ¡En! Cosné! Fiz la excuse. Con la noche ziglia de las Ty truths de a través. El que más cerco nos da. se ha decidido lustando es ac хотяá". Debate. España. Todo. fiquei con laeteramente.